Música 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 Ustedes no han visto algo raro por acá? Música 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 ¡Suscríbete! ¡Oh no, no! ¡Oh no, no! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, maestro! ¡Dale, bien! Gracias. ¡Le doy, yo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no, 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 no! ¡Dale, ponte! ¡Dale! i oye usted usted no han visto algo raro por acá les juro que está faltando algo para que sepan una mira que yo vengo de por allá y una señora me dijo que le pasó una técnica por el lado así que que la teca que yo no sé yo no sé pero se está pasando algo raro para que sepa yo le estoy diciendo si no me creen de todas maneras yo me voy oyeron háganle yo la bendiga oyeron ah 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 y y y y y y y y pero está pasando una cosa muy rara, creo que me estoy preocupado si te digo que yo estos días tengo unos compañeros y esto acá está super, super, yo no sé, es por una banda está saliendo y quedado, y también otra persona que le ha pasado porque está aquí visitando a mi tío que haga algo, y si con la tío con la tío aquí me voy porque hay muchas cosas raras, está pasando muchas cosas raras porque de todas maneras, yo me voy en ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Apure de Cristo, Jesús! ¡Celebrando el nombre de tu Cristo, pasada! ¡Fuera! 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 ¡Hey! ¡Vení! ¡Toma una broma! ¡Hey, no! ¡Toma una broma, hombre! ¡Los dos salarios! ¡Yo también, hombre! ¿Qué pasó algo raro, raro, raro que los buenos caminos no saben? ¿Y hay muchas personas que están especulando? ¿Hay algo feo, feo, bro? ¿Algo sin el pelo? ¿Estás acá solo? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¡Ah, bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bendigo, ¿estás? ¡Gracias! 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 ¡Tú!